Hola alito a todo el mundo, bienvenidos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Esta es la segunda parte de los chistes malos, ese libro hijo del libro de los chistes malos de Auronplay. Y parece ser que os gustó en la otra ocasión los chistes tan horribles que salían y voy a continuar. ¿Qué más aparece ahí? ¿Habrá alguno que haga gracia? Si no, vamos allá. Para poneros un poco en contexto, la primera parte era de animales. Os dejaré la primera parte por aquí y ahora toca de soldaditos. A ver. Un recluta se presenta al sargento de cocina con el plato de rancho en la mano. Mi sargento, en este cocido hay tierra. ¿Y qué? ¿A qué has venido aquí? ¿A protestar o a servir a la patria? A servir a la patria, pero no a comérmela. No lo pillo. Yo creo que eso o es que es tan 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 malo que no hace gracia. El segundo chiste. El soldado al cocinero. Tengo tanta hambre que me comería un caballo. Precisamente es lo que van a servir ahora. Tío, esto no tiene gracia. O sea, no. No hay ninguno que sea bueno. Tercer chiste. No me molestes, le dice un soldado a otro. ¿No ves que estoy escribiendo a mi novia? ¿Y por qué escribes tan despacio? Es que ella no sabe leer rápido. Son súper absurdos que dices, son para niños y para niñas, supuestamente. Y aunque fuesen para personas adultas, ¿dónde está la gracia? En ningún sitio. Cuarto chiste. Un soldado paracaidista se dirige al sargento. Señor, el soldado Rodríguez se ha lanzado sin paracaídas. Y dice, ¿otra vez? Pues sí que ha tenido fuerte, porque si se ha vuelto a tirar sin paracaídas y sigue sobreviviendo, ¿qué es un gato? ¿Tiene siete vidas o qué? Es horrible. Quinto chiste. Bueno, chiste. Entre muchas comillas. En una fiesta de militares, un joven coronel americano, atraído por la belleza de una muchacha, trató de sacarla a bailar varias veces sin lograrlo. Por fin, exasperado, le mostró las águilas bordadas en las sombreras y le dijo, ¿No sabe usted que soy el coronel? Oh, no señor. Al ver esos pollos o los hombres crees que era el cocinero. Este sí me ha gustado. Es muy chera, pero esa es la gracia, no es súper asuro. Es de esos pollos. Pensaba que era ese cocinero. O sea, es muy tonto, pero va a hecho gracia. Vamos a por el sexto. Durante unas maniobras, el soldado perdió su fusil. A su regreso al cuartel, el oficial le grita, Irás al calabozo y el valor de tu fusil te será descontado de tu paga. Entristecido el soldado piensa, ahora entiendo, en la marina el capitán se hunde siempre con el barco. ¿Qué? No sé por dónde pillar este chiste, sinceramente. Se me están cayendo las gafas. Dos soldados están de guardia a la puerta del cuartel. Le hizo uno a otro. ¿Has visto? Hay una caca enorme justo delante de la puerta. ¿Sí? ¿Habrá que dar parte al coronel? Contesta al otro. Hombre, por mí se la damos toda. A ver. Este chiste, entre comillas, puede hacer gracia, o lijaramente un poco de gracia, a peques. Pero yo creo que ni eso, es muy malo. Otro. Octavo chiste. Voluntario. Quisiera enrolarme para el conco. Imposible, muchacho. Te faltan diez dientes. Es que hay que comerse al enemigo. Dios, qué malo. Es que son exasperantes. Son tan, 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 tan malos. Que dices, en serio, puede hacer gracia esto. Noveno chiste. En la oficina de reclutamiento de Marina, preguntan al voluntario. ¿Sabe usted nadar? Pero es que no dan barcos. De verdad, es que... ¿Cuánto costó esto? Estaba por ahí el precio. 1.595 pesetas. Demasiado caro. Bueno, es que no deberían existir este libro. El sargento instructor para aldear de cultura grita a los reclutas. Cuidado con echar cerillas en el suelo. Pensad en el incendio de Roma. Un recluta contesta. Y sobre todo, no hay que escupir en el suelo. Pensad en el deluvio universal. ¿Qué asco? ¿Qué malo? ¿Qué absurdo? ¿Quién ha escrito estos chistes? A ver, el número 11. El general inspeccionaba a los comedores de un cuartel. Al ver por allí un joven recluta, le preguntó. ¿Qué tal es la comida que os dan, muchacho? Nos peleamos por allá continuamente, mi general. Respondió el recluta. Eso es estupendo, dijo el general sonriendo. No lo creas, señor. Contestó el joven. El que pierde tiene que comérsela. Vale, a ver, puedo entender que esto... No sé, al terminar la guerra, la Segunda Guerra Mundial, pues a alguna persona le pudiera hacer ligeramente gracia porque dicen que la comida militar o que dan a los militares es horrible. Pero, ¿de qué año era esto? Del 90. Creo que en esa época ya no hacía tanta gracia. O sea, saltan páginas. No sé qué ha pasado aquí. Se supone que estos eran de soldados. Y que luego, si empieza otro tipo de chistes, ponen... De niños. De comida. Pero bueno, los ve leer hasta que llegue al final, que estaba aquí. Se supone que era de soldaditos. Siguiente. Una gallina entra en el jardín de un hombre muy tacaño. ¿Podemos comérnosla este mediodía? Sugiere su mujer. Es para mañana, aconseja el marido. Podría poner un huevo para el desayuno. Hombre, esto no me parece un chiste. Me parece inteligente, ya que si te comes a la gallina, no vas a tener más alimento. En cambio, la gallina da huevos, ¿vale? Y puedes comer esos huevos. Así que no me parece un chiste. Me parece una obviedad, siempre y cuando no seas vegan. Personitas vegan y demás, lo siento. Pero es el chiste que viene aquí. Pero era una obviedad. Siguiente chiste. Un tacaño dice al pastelero. Ponga dos velitas en el pastel, que mi niña cumple tres años. ¿Querros decir tres velas? No. Dos son suficientes. La niña todavía no sabe contar. Madre mía, vaya... Vaya... Padre, ¿no? Sí. Es un hombre. Es una vela. Vale que sea hasta caño. Puede ser muy tacaño o quieras ahorrar, pero... Esto no es chiste. Esto es absurdo. Hasta lentes ensorpechados. Decimocuarto chiste. El inquilino al propietario de la casa. He venido para decirle que tengo el sátano de la casa lleno de agua. Por 300 pesetas que pago usted al mes, no querrá que se lo llene de vino. Mira, esto me mosquea un poco. Porque viviendo de alquiler, he tenido que aguantar y aguanto muchas cosas que no tenemos que aguantar. Las personas que estamos, pues eso, de alquiler, ¿no? Ya que se tienen que responsabilizar de cosas de su piso. El propietario o la propietaria tiene que hacer ciertos arreglos, tiene que hacer ciertas cosas. Entonces esto, como que me mosquea un poco porque encima era la fila. Pero bueno. Décimoquinto. Antonio encuentra a su amigo con un tarro de mermelada y pregunta. ¿De quién es esa mermelada? La mitad de mi hermano, la otra mitad mía. ¿Me das un poco de la tuya? No puedo, la mía es la que está en el fondo del tarro. Es muy malo, es horrible, de verdad. Esto no hace gracia a nadie. Décimosexto. Pedrito. Papá, esta noche he soñado que me regalabas una bicicleta. ¿Qué significa eso? Significa que estaba soñando. Sí, 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 es obvio, se entiende, pero no es gracioso. Décimoseptimo. No puedo más ser lamentar a un individuo. Mi mujer me pide dinero todos los días y a todas horas. ¿Y para qué lo necesita? No lo sé, nunca se lo he dado. No me gusta nada el dibujito que han puesto aquí. Soy yo, Mercurial. No decir nada, pero no era necesario. El último chiste de este capítulo es la estación quedaba a varios kilómetros del pueblo. Un viejo tacaño preguntó al taxista. ¿Cuánto pide por llevarme a la estación? 500 pesetas, señor. Fíjate, pesetas. Yo os he dicho que era de 1990 y las pesetas, para quien no sepáis qué es eso, ¿vale? Gente muy joven del día. Son unas monedas que estaban mucho mejor valoradas y con las que podías comprar un montón de cosas con solo 100 pesetas. En cambio ahora con un euro no puedes comprar casi nada. Y dices, ¿y por la maleta? Por la maleta nada, señor. Estúpido. Entonces lleve la maleta y llore de pie. Absurdo. Es una caca. O sea, de verdad, no comprendo dónde está la gracia de esto. Solo me ha hecho gracia uno, pero porque ha sido muy absurdo el de los pollos en los hombros. De la estupidencia humana. Los siguientes chistes son de en el cole. A saber. A saber de qué van. Es que hay cada chiste por ahí que tela. Yo no sé si esto de verdad se vendió bien en su época o qué. Si alguien conoce este libro, alguien me comentó que tenía el mismo y que decía que era una súper cacota. Me lo creo. Me lo creo. Algunas presentes me comentasteis por privado eso que queréis ver más de lo que había aquí. Yo os agradezco de verdad lo que me pidáis en el canal. Aunque si me lo pones en los comentarios me acuerdo mejor. Porque si luego continúo hablando con vosotros y con vosotras en privado, se empieza a ir esa conversación y la pierdo. En cambio los comentarios me acuerdo de mirarlos. Así que nada, personitas. Después de haber continuado con esta segunda parte, que es que de verdad esto es vomitivo. Si os ha gustado, ya sabéis, dadle like, suscribíos, dad mucho love al canal. Puede que algún día sortee esta caca. Si os gusta y lo queréis tener, yo lo sorteo junto con otras cositas, me lo decís. Ya sabéis, sed muy buenas personitas y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.